Y la Cámara de Exportadores afirma que los procesos burocráticos son un desincentivo. El pronunciamiento se produjo después de que el gobierno aclarara que no se suspendiera la exportación de carne. Eso, desde nuestro punto de vista, políticas que no aportan de manera activa a la recuperación de nuestra economía. Genera más bien un desincentivo y un nuevo freno a nuestra economía. Bien, hoy hemos visto que se están poniendo nuevos trámites para poder hacer exportaciones. La noticia inicial era de que se suspendían las exportaciones. El gobierno ha hecho una aclaración de que ahora se va a tener que tramitar el certificado de abastecimiento interno a precio justo. Que es un certificado que debe tramitarse, así como lo hacen otros sectores. Y que es un proceso burocrático que entorpece un proceso de exportación. Creemos que las exportaciones de carne en ningún momento han puesto en peligro el abastecimiento interno para el consumo de los bolivianos. Las exportaciones que hoy hacemos de carne le han significado un ingreso de muchos millones de dólares a los bolivianos durante el año 2020. Y siguen generándose ahora en el 2021. Tajantemente decimos nosotros que el abastecimiento del mercado interno de la carne está 100% garantizado.